Te invito a la mesa, vamos a saludar a Nicolás y a Giselle que ya están con nosotros como todas las noches y vamos a recibir a nuestro invitado de lujo, les diría, que está aquí con nosotros. Es Pablo Brother. Me gustaría presentarlo ampliamente porque realmente es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y Secretario de la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Argentina. Y ustedes habrán escuchado seguramente o habrán leído en muchas de las notas sobre el Banco de los Pobres. Bueno, él precisamente es representante honorario y en el mundo ha sido el introductor en la Argentina y también en Uruguay sobre este Banco de los Pobres que seguramente muchos de ustedes habrán leído o escuchado para allí ya nos va a contar. Pablo Brother, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, un gusto. Un placer estar con ustedes y compartir esta mesa. Compartíamos un poco la situación actual del sistema de créditos en la Argentina. ¿Usted qué evaluación amplia puede hacer al respecto? La primera conclusión que escuchándolo a Facundo me daba es que Argentina no tiene crédito porque no tiene moneda. Al no tener moneda no puede haber posibilidades de crédito. Y esto es una verdad casi de perogrullo y no la va a tener en la medida que la gente se escapa de la moneda. Nosotros somos una economía hipotéticamente bimonetaria, pero prácticamente monomonetaria entronizada por el dólar. De modo tal que hablar de crédito en pesos en la Argentina es prácticamente una ilusión. Y estos números que contaba Facundo lo están demostrando. Y esto es así. No podemos usar términos que pueden ser marquetineros para vender cosas que no existen. Hay que decir las cosas como son. Y en realidad la Argentina no tiene crédito porque no tiene moneda. Esto es así. Como lo que es lo mismo de alguna manera que vos hablabas, Diana, del microcrédito, que se está hablando mucho en este momento del microcrédito. Y es casi, casi, yo creo que también, con todo respeto lo digo, ¿no? Una utilización quizás un poco marquetinera. El microcrédito no va a resolver el problema del crédito de la Argentina. Para nada va a resolver, ni es un problema que vaya de la mano con hipótesis de reivindicación social, ni mucho menos. De hecho, el profesor Muhammad Yunus es un tipo, premio Nobel de la Paz, pero doctor en Cidad Económica, y que aparte, lo que dijo claramente, yo estoy en favor de la economía de mercado. Yo estoy en favor de que el Estado no se puede meter en la vida de las empresas. La otra cosa que dijo hoy es que es fundamental. Yunus lo dijo y escribió un libro que, para los que nos están viendo y escuchando, es imperdible por las reflexiones sociales que trae, que es hacia un mundo sin pobreza, que es donde plantea la génesis de su idea del banco de los pobres. Y él dijo algo, yo estoy en contra de los subsidios, yo no quiero regalarle plata a la gente, y en este caso yo agrego que los subsidios son un mecanismo de esclavitud de aquellos que cooptan a los pobres para tenerlos arrojados como mano de obra política. Y eso es justamente al revés de lo que dice Yunus. Yo quiero salir, sacar a la gente que está en la miseria, ¿a través de qué? De su propio esfuerzo. ¿Y cómo es que se genera este concepto del esfuerzo? Yunus cuando encontró un, quizá el país más pobre del mundo, Bangladesh, 140 millones de habitantes en un delta que se inunda cada cuatro años, yo tuve ocasión de estar varias veces allí, y tenés que ver, la situación más pobre de la Argentina no se compara con la situación más pobre de Bangladesh. Yunus cuando se recibió en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, se cansó un poco de la teoría económica y se volvió a su país, a Bangladesh, y se empezó a imaginar esto, fue a caminar por el campo, y vos sabés que era una economía también sumergida a su vez por un arrojamiento religioso, porque las mujeres no se podían acercar a los hombres, porque es un país profundamente musulmán. Entonces, Yunus, ¿qué hizo? Tenía alumnos en la universidad, enseñaba economía en la Universidad de Chicago, y iba con mujeres, estudiantes de economía mujeres, para que las chicas se acerquen a su vez a las mujeres, porque él lo que hizo fue direccionar el programa de microcréditos fundamentalmente a las mujeres. En realidad, el Banco Gramine en sus 20 años de vida, el 94% de los que él llama las clientes son mujeres. La primera cosa que se plantea en el microcrédito es que no se regala nada, y no se hace préstamo porque sí, sino para un proyecto productivo. Si vos no tenés una idea de qué vas a hacer con la plata para poder generar la vía que te permita salir de la indignidad, de la miseria, no te la dan. Y se basa también, sería bastante largo explicarlo, pero podemos juntarnos en cualquier momento como para hacer una explicación más amplia, pero básicamente se basa en una filosofía grupal, alguien que quiere un crédito, como decía Facundo, no puede ir al Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres va a la villa, a una villa pobrísima. Yo lamentablemente me olvidé, yo tengo fotos de las reuniones de grupos donde son cobertizos, donde no hay nada más que barro y ese cobertizo, y donde alguien que se acerca para un crédito se le dice, vos tenés que formar un grupo de cinco personas que tengan proyectos productivos propios, alguno es comprar una heladera para un kiosco, otro una máquina de coser, otro puede ser herramientas para jardinería, toda aquella inversión que te genere la posibilidad de generar tu propio recurso. Y lo primero que te dice, yo no te regalo nada, vos lo vas a tener que devolver. Y van a devolverlo en cuotas, son préstamos muy pequeños, que van a ser devueltos en cuotas a su vez muy pequeñas porque el pago es semanal. Pablo, te interrumpo porque justamente sobre ese tema teníamos pensado más o menos hablar, vos mencionaste ya algunas cosas, allí se está elaborando algo parecido. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Daniel, que comanda Daniel Arroyo, hay una iniciativa en ese sentido en la que están trabajando, que es la de dar créditos no bancarios a una tasa de 2 o 3% anual, justamente, dice, para que las personas puedan comprar maquinarias o herramientas de trabajo. Dice Daniel Arroyo que no tendría impacto fiscal porque lo que harían es reasignar partidas que están destinadas al tema social. Bueno, de hecho, se va a tratar la semana que viene en el Congreso la emergencia económica, la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria. Claro, que va a permitir esto, ¿no? Reasignar partidas. Y él lo que dice es que la intención es hacer una articulación entre los planes sociales y el trabajo. Además, bueno, obviamente garantizar el acceso a la canasta básica para todos, a través de la ley de góndolas, de la quitarle el IVA, bueno, etcétera, etcétera. Y generar emprendimientos de agricultura familiar, también, para crear una canasta básica saludable. ¿Usted lo ve factible esto? ¿Es verdad que puede no tener impacto social? ¿Se puede hacer? Primero, la primera reflexión es que Daniel Arroyo es un amplio conocedor de la problemática social. Y de esto conoce un montón. La segunda cosa es que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo soy representante honorario de Junus y me preocupo mucho de que no se desvirtúe los conceptos por los cuales fue generado el Banco Gramin. El Banco Gramin es el programa Gramin. Gramin, ¿saben qué significa? ¿Qué? Gramin es aldea en Bangladeshi. Entonces, es el banco de la aldea. El Banco Gramin es un programa social solidario basado en una instrumentación financiera que no resuelve en sí mismo el problema ni del crédito ni del consumo masivo de la Argentina. Lo que tiene como finalidad el microcrédito, que es dar pequeñas cantidades para ser devueltas en muy pequeñas cuotas, es aplicándolas a un proceso productivo generado por el propio deudor, por el propio cliente que se acerca, es ayudarlos a emerger de la miseria, a emerger de la extrema pobreza. No hay que confundir esto, yo una vez lo comenté hace muchos años con el que era el presidente del Banco Ciudad, que en su momento, le estoy hablando hace como 20 años, porque esto no es nuevo, yo estoy con el Banco Gramin hace exactamente 20 años. Yo le decía, hay dos segmentos que tenemos que diferenciar. Ustedes lo que hacen y que se llaman microcréditos, son créditos para la pequeña empresa, que no son los microcréditos. Es decir, el crédito para la pequeña empresa es para una empresa que tiene 5 obreros o 4 obreros o 3 máquinas. Estos son préstamos a gente que está prácticamente en la indigencia y que les digo un dato básico que quizá para los que no conocen el sistema, les puede sorprender o escandalizar. No se firma nada. El que recibe la plata, el que recibe, la señora que recibe el dinero, no firma un papel. Me cuesta pensarlo en la Argentina. Perdón, perdón, te digo una cosa, te digo una cosa. Junus una vez me lo contestó. ¿Qué le voy a hacer firmar si no tiene un peso después para devolverle? ¿Qué le voy a ejecutar? Es todo en base a una operación de confianza basado a su vez en un proceso de solidaridad grupal. Por lo cual, uno de los prerequisitos para montar un programa de microcréditos es que la gente esté compenetrada de las bases filosóficas y operativas del programa, que se armen los grupos. Te digo, son cinco personas que tienen que formar un grupo de prestatarios que no tienen por qué tener el mismo proyecto, pero que son corresponsables entre sí de que se cumplan. corresponsables moralmente, porque no tienen nada para ejecutarlos. Vamos a ir con las preguntas que todos quieren preguntar. Claro, ahí Pablo, el caso puntual de los microcréditos no bancarios que propone el nuevo gobierno a una tasa del 2-3%, con una inflación estimada del 55%, ¿se pueden considerar créditos o directamente son subsidios? Veámoslo así. Si vos hablás de una tasa de 2 o 3% mensual, como decían antes ustedes, eso es una parte de subsidio, porque la inflación está y va a seguir estando por lo menos en niveles un poco superiores. Esto desde ya es así. Segundo, todo depende de cómo se implemente, Facundo. Si se implementa bien, seguramente puede ser crédito. Si se implementa mal y le das la plata, como diríamos en el tablón de la cancha de fútbol, a lo pavote, a cualquiera, seguramente es un subsidio. Y como ha ocurrido muchas veces con muchos programas de microcrédito, la gente que lo aplicaba, o son funcionarios de carrera que de microcrédito no conocen nada, o son funcionarios que quieren salir en la tapa del diario o en el noticiero de televisión por un rato para decir que se hizo tal cosa, pero después lo que ha ocurrido con estos programas de pseudo-microcrédito es que todos, ¿dónde han confluido? Ustedes que ya conocen muy bien este paño. Si vos prestás plata y no te lo devuelven, se van resumiendo. Vos tenías 100, si no te devuelven vas a tener 80, después vas a tener 60, y al cabo del tiempo, ¿qué pasa con los programas de microcrédito? Porque desapareció el fondeo. Vamos con Nico. Culturalmente, también hay algo como para abordar, porque Bangladesh, además de la pobreza, tiene unos problemas de analfabetización atroces, y me pregunto cómo es que abordaron culturalmente eso en Bangladesh cuando, al compararlo en Argentina, directamente hasta la clase media, universitarios, y varios que conocemos, yo también conozco un par, cuando tiene un problema de deuda, en realidad quiere que lo solucione el Estado, que quiere decir, básicamente, que lo paguen los demás. ¿Cómo se hizo para abordar la cuestión cultural de, bueno, usted pide esto, usted tiene que cumplir? Primero, porque tenés que ubicarte en el segmento al cual va dirigido. El segmento al cual va dirigido, por ejemplo, vos mencionás Bangladesh, es una señora que puede estar apaleada permanentemente por el marido y que no la deja salir de la casa, y que de pronto las chicas que lo acompañaban a Junus y que después siguieron con la tarea, eran las chicas que le decían, vos tenés que salir de esta cerrazón, vos tenés que de alguna manera generar tu propio trabajo para darle comer a tus hijos, etcétera, etcétera. Ni que hablar de tasa de alfabetización o analfabetización. Lo que es, es una transformación cultural a través de recuperar, una de las frases que también dice Junus en su libro y en charlas que da, es que ayuda a recuperar la dignidad. ¿Pero lo ve viable eso en la Argentina? Sí, claro que sí. De hecho, en muchas provincias tenemos, digamos, réplicas, lo que nosotros llamamos réplicas. Lo que pasa es que la Argentina también está castigada, de alguna manera, por las sucesivas crisis que hicieron que la cosa se empantane un poco más. Claro, se diluya. Pero de cualquier manera, el concepto es absolutamente válido, pero especialmente teniendo en cuenta un hecho que es casi fundamental. Vos tenés que tener claro, si tu aspiración es a 100 y vos lográs 20, vas a quedar frustrado. Lo que decimos, lo que estamos en el mundo del microcrédito es que no queremos 100 ni queremos 20. Queremos ayudar a aquellos que están sumergidos, al señor que no tiene trabajo, a que compre una pala, un pico, un elemento, un rastrillo como para hacer jardinería en la provincia de Buenos Aires, o la señora que tiene un cobertizo y de pronto necesita una máquina de coser porque sabe coser o porque se le enseña a coser y que puede ayudar, etc. Son generar procesos de distintos tipos que aparte hay otro, vos decías una pregunta importante con respecto a lo de la cultura. A mí me ha ocurrido en las distintas veces que he tenido oportunidad de tratar con organizaciones que acercaban gente que eran interesados en este tema del microcrédito y que me decían, y señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo no te puedo decir qué puedo hacer. El proyecto tiene que salir de adentro tuyo. Yo nunca te voy a decir qué podés hacer. Vos tenés que decirme si querés... Tiene que haber una iniciativa. Justamente, tiene que salir. Pero este es el primer paso para su vez, recuperar la dignidad. Porque si no, la gente está acostumbrada a que la estén llevando y diciéndole lo que tienen que hacer. Y esto es justamente la inversa de lo que le ocurre en general a la cooptación de los planes sociales. Los planes sociales son los que fabrican, de alguna manera, ejércitos de mano de obra que tienen finalidades políticas en muchos casos. Bueno, Gise, también tenemos información de los nuevos integrantes de desarrollo social que vienen de la mano de organizaciones sociales. Así es, porque tal como había prometido el presidente Alberto Fernández y también el ministro de Desarrollo Social, ellos habían dicho que había que integrar a las organizaciones sociales en el gobierno, también a los representantes de la economía popular, para aprovechar su experiencia, y esto lo digo yo, creo que también es una forma de controlar la protesta social. Al estar adentro, de todas formas, las personas que nombró eran personas que están alineadas con el Frente de Todos y que incluso eran los piqueteros o los movimientos sociales menos duros, que tenían una buena relación con el gobierno anterior también y con la ex ministra Carolina Stanley. ¿A quién incorporó? Bueno, uno de ellos es uno de los dirigentes sociales más influyentes, aunque tiene un perfil bajo, que es Emilio Pérsico, que pertenece al movimiento Evita, que a su vez el movimiento Evita está dentro de lo que se llama la CETEP, y la CETEP incluye a lo que se llama el triunvirato de San Cayetano, junto con barrios de pie y la corriente clasica y combativa. Emilio Pérsico va a ser secretario de Economía Social, había tenido un cargo durante el gobierno de Cristina Kirchner, en la Secretaría de Agricultura Familiar, después, bueno, había roto con el kirchnerismo, y hoy, obviamente, está alineado con el peronismo unido. Es un hombre que tiene un apellido, como verán, que se conoce por la heladería, o sea, su abuelo fundó la primera heladería pérsico en La Plata, un hombre que viene de una familia pudiente, diría Facu, pero que en su momento lo continuó su padre y él y sus hermanos rompieron relaciones e incluso rechazó una herencia familiar. Después, Daniel Menéndez, que va a ser subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Social, también es un dirigente de las organizaciones sociales, en este caso de Barrios de Pie, que se creó en el 2001, que después, el año pasado, se quebró. Por un lado, quedó Barrios de Pie controlado por Tumini, que se alineó con La Baña, y él, que está alineado hoy con el Frente de Todos, y también con Somos, en el grupo político de Victoria Donda. Y después lo tenemos a Gabriel Osatinsky, que no viene del movimiento poquitario, pero sí es un representante, un experto en economía popular, puntualmente, él estuvo también en la Secretaría de Agricultura Familiar con Pérsico, y es especialista en comercialización y comercio externo de la agricultura familiar y de la economía popular. Estos son los tres principales secretarios, hay otros, por supuesto, que va a tener el Ministerio de Desarrollo. Pero que vienen de las organizaciones sociales. Vienen, claro. Y la pregunta para hacer es, ¿realmente es una convocatoria a personas que pueden poder desarrollar, que tienen la capacidad, a ver, es feo decirlo, pero que pueden encargarse de la lucha contra el hambre y de generar estas políticas públicas, o es más una medida para contener la protesta social? No, y del cambio cultural, como decía Nicolás también. Me haces una pregunta que, si yo fuera una señorita, diría, usted me está preguntando algo que no debo contestar. No, no. No, pero sí, te la voy a contestar. Yo no estoy en condiciones, ni puedo atribuirme el derecho a decir que esta gente sabe o no sabe, puede o no puede. Lo que quiero, por lo menos transmitirte como respuesta, es que volvamos al tema de la segmentación. Esto no puede ser darle plata masivamente a quien lo necesite, así no más, y olvidarme del tema, porque si no lo das por primera, por segunda o por tercera vez y los fondos se van diluyendo, van escurriéndose por el suelo. Lo que esta gente puede hacer es, si quieren hacer microcréditos, van a tener que hacer un curso acelerado de filosofía del microcrédito en el sentido de ese préstamo que nosotros estamos planteando para los más humildes, para los que menos tienen, para la señora, como te digo, de la máquina de coser o del instrumento de labranza o de la heladera para el kiosco. Y ahí se necesita un trabajo de campo muy intenso que no puede de ninguna manera ser masivo. Tiene que ser un contacto directo entre los operadores que ponen en funcionamiento este programa y el universo al cual accede. Y contestando a la pregunta que hacía Nicolás, es tu nombre, yo te digo que en unos 15 años de vida el gramín de Bangladesh con ese problema de aculturalización que tienen tenía 2.400.000 clientes de los cuales el 94% eran mujeres y tenía un grado muy alto de sustentabilidad. no por nada le dieron al Mamu Adsunus el premio Nobel de la Paz. De alguna manera es un sistema que insisto está desarrollado en buena parte de los países incluso más sumergidos. Hay un desarrollo muy intenso por ejemplo en Bolivia pero que requiere fundamentalmente un rigor metodológico porque si no te vas en el anuncio previo y en la puesta en marcha del programa. Después te perdiste el fondido. Algo muy cortito porque ya nos tenemos que ir. ¿A usted lo contactó alguien del gobierno de Alberto Fernández para tomar el modelo que viene? Va a ser muy difícil que a mí me contacten un gobierno de Alberto Fernández. Bueno, pero siendo usted el representante de la ciudad un dato un dato anecdótico Horacio Rodríguez Larreta fue alumno mío de Economía No, no yo sí Bueno, pero ahí se entra en el terreno de la política usted puede saber más allá de No, no me contactó ahora sí, perdón ¿Pero por qué dice que no lo contactaría? Porque yo tengo una militancia absolutamente diversa con la que ¿Pero no puede ir más allá? Por supuesto Si yo estoy en condiciones de poder aportar para aplicar sanamente este programa porque sigo pensando la gente pobre y la gente más humilde y la gente que menos tiene voy a estar absolutamente deseoso y con ganas de participar Lo que era mi respuesta es que yo creo que es difícil que me contacten Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche ¿Vamos a un corte? Enseguida regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!